Siempre soy muy cercano a las mesas de trabajo, de llegar con propuestas escritas, lamentablemente como decía, no vinieron los compañeros de las otras dependencias, pero lo que dejamos escrito y podemos erradicar, pues va a ser mucho más rápido el proceso para comprometer a las otras entidades que nos tienen el acompañamiento. Entonces, el siguiente paso es escucharnos a ustedes, cuáles son sus propuestas, recomendaciones y le damos sugerencias para poder hacer esa articulación y determinar ya el documento que llegamos a las otras entidades. Segundo, muchachos, una exhortación a la mesa técnica, o sea, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierda. Ese acuerdo 05-18-2021 fue una bendición, lo hizo, lo propuso Llanos Rojas, lo firmó otra persona, entre cual, que político uno, político dos, pero al final nos beneficia a nosotros, a los Ruling, a los Rogers y a los ciclistas. Una exhortación grande a nuestra Secretaría de Deportes, siempre dio la mano de la Secretaría de Deportes, siempre los he acompañado, siempre soñaba con ellos, pero apenas vino la relación al año pasado. Se comenzaron con la mesa de trabajo, para verificar los conectores seguros, se demoraron mucho cuando ese acuerdo dice que es cada dos meses. Se cometió errores en el año pasado, es bueno porque lo tengan presente, esa observación que hizo Luis Fernando, de que haya uno del norte y que haya uno del sur, porque definitivamente hay ruta segura norte, hay ruta segura sur, es totalmente cierto lo que dice él, para que lo tengan presente y se modificó, se le haga un otro sí, ese acuerdo 05-18-2021. A lo que dice John Edward, con su actividad sobre ruedas, a lo que dice Juan Manuel con caminatas, a lo que dice Wilber con sus conexiones, como la ruta de las mamitas que se hizo en mayo, como la ruta de relámpago que se hizo, el éxito de toda actividad es el aforo de la misma. Yo sé que cómo trabaja la alcaldía, la alcaldía todo es para allá, llegó presupuesto, monte eso para ocho días, monto y lo ya, no es así. Montémoslo con anterioridad, me gusta lo que dice John Edward, comienzan a erradicar las clavionales, ya le voy a erradicar si lo he, porque uno se enseña a hacerlo todo a la maldita sea y al momento, entonces no hay reacción en este momento. Entonces, si ustedes comienzan con sobre ruedas, ustedes tienen redes sociales, nosotros tenemos redes sociales, todos tenemos redes sociales y nos unimos, aunamos el cuerpo entre todos porque vamos a hacer algo en un mundo, vamos a hacer algo grande. Por lo menos lo de las mamitas, lo de las mamitas se sacó en ocho días y se pudo hacer. Lo de la policía, se sacó en ocho días pero no se pudo hacer por X o por Y motivo. Pero entonces, de nuevo, la acertación es, venga señores, con anterioridad, con anterioridad el tema de los eventos. Si yo sé que, tú si lo ves en noviembre 21, ya, yo tengo los programados que es en noviembre 21, entonces, la gente ya se va propagando. ¿Por qué se lo digo? Porque Ruta Segura y Ruta Segura, no, Ruta Segura se unen la última semana del mes a verificar sus rutas. Entonces, si usted le tira a los ocho días, pues no va a pasar absolutamente nada. Entonces, esa es como la invitación. La otra es, ustedes como comité técnico, John Edward, bacano, usted dice que le gusta trabajar de la mano, hay que apretar a esa secretaria, hay que apretar a la arma, hay que apretar a la secretaria de movilidad, hay que apretar a la OSP. ¿Qué es la OSP? Para que ustedes sepan. Cuando usted pasa por la ruta, si ve una ruta oscura, sencillo, tome la foto, se poste, y radicamos eso, automáticamente va a ir la OSP y lo va a hacer. Algo tan sencillo, pero que no lo saben los deportistas normales, pero lo saben ya uno que radica cositas. Otra cosa, ¿para qué sirve el daño? Ejemplo, yo radicamos en febrero 14 el tema de la avenida Cañas Gordas, que es la calle 18 entre 127 Super Inter y 168, que es la vida. Por favor, poden, 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 poden. La verdad, yo sé que estamos en el palme de administración, acaba de cambiar al calde y es lento mientras que se acomoda, pero hay que actuar un poquito más rápido. Se radicó en febrero 14, apenas la semana pasada contestaron, ya hicimos la poda de árboles de la carrera de la calle 18 entre 127 Super Inter y la vida. Yo, uy, ¿la hicieron? Bacanísimo, voy a ir. Fui ayer. ¿Qué me encontré? O sea, primero que todo, la respuesta fue en agosto y dicen, esa visita la hicimos en abril. Una respuesta tardía, tres meses después. Ahí, ¿qué pasó? Segundo, que todo, voy y encuentro lo mismo, que es que nosotros utilizamos el visita, tengas presente, nosotros de acuerdo a la ley, al decreto, creo que es 165, donde dice que uno puede tener la vida, ¿cómo es? 187. ¿El qué? 187, artículo 4, ley de 2018. De 2018, tenemos derecho a un carril, tenemos derecho a un carril a pesar de que haya cicloruta. Hay una cicloruta hermosa, que es lo que estamos peleando, una infraestructura de calidad de 2.20 metros, porque una cosa es un corredor vial, una cosa es una cinta de ciclovía y otra cosa es una cicloruta. La cicloruta real era 2.20 con árboles estilo calle Quinta entre la Plaza de Toros y Jardín Plaza. Eso es una cicloruta real. Pero si te va de la cicloruta para acá, eso es una cinta. ¿Qué pasó en esa cicloruta? Porque uno no anda por la cicloruta de las cañas gordas, y lo dicen los de sur, ayer lo pasé. En la 127 una rama lo levanta, ahí tengo cantidades de videos, fotos, ya hice el reel, ya lo monto y ya le voy a radicar al dama para que lo toquemos, a ver si le venga señores, ustedes dicen que ya lo hicieron. Vean, no está hecho. Respondido por responder, pero no hay verificación. Por favor, o sea, que tengan lo que es. Entonces, la idea es, muchachos, independientemente, uno no necesita oro para caerle bien a todo el mundo, pero se está trabajando por los ciclistas. Lo que ha hecho es este movimiento del pedal, que sacó, que metió en el plan de ordenamiento de Cali, que metiera infraestructura. O sea, eso no lo ha hecho ni norte ni sur, que son 2.000, 3.000 personas. Lo hicieron, como yo digo, 20 no más, pero son 20 estudiosos. 20 es que trabajan con tesis de universidad, donde está el club de no motorizados, que falta paulita aquí, que es el club de no motorizados, que está a meter al pedal, que está la universidad del Valle, que está la universidad de Icesi, que está las bicicletas antiguas. Esos 20 hicieron lo que no nos podió hacer norte y sur, que somos 2.000, 3.000. Entonces, la invitación es, siga liderando usted como comité técnico, bacano, me alegra que esté aquí, me alegra y aprovechemos este espacio, muchachos, para levantar las manos. Mire, ya, vamos a tener un vocero en el norte, vamos a tener un vocero en el sur, vamos a tener un vocero en los urbanos, levantemos la mano y enseñemos a la gente cómo hacer y que nos hagan la cosa más fácil. Por ejemplo, muchachos, ¿viste que pueden? Que dirección, ubicación actual y manden la foto. No hay energía en tal sector, en la buchera hay que subir, no hay, no hay energía llegando a la buchera. Son tres postes, sencillo, tómale foto, se llama el nodo, tómale foto al poste y la ubicación actual y se radica. Algo tan sencilla como eso, quedamos y estamos trabajando no solamente para uno, estamos trabajando para todos los ciclistas, para todos los ciclistas. Lo que dijo Daniel con respecto a la Código 6, aprovechenlo, hay que hacer la siguiente reunión para que esté seguridad y justicia. Tiene que estar seguridad y justicia que uno de los que más sorpresos coloca para todos, que uno va a hacer un evento y le van a decir a uno, debe ser permiso de esto, debe ser permiso de esto, debe ser los 37 permisos, se lo digo porque me ha tocado pelear con ellos y también con movilidad, a pesar de que soy línea de ellos y le digo venga, vamos a hacer, lo colabore, mira lo último me colabora, movilidad donde está, o sea, eso es ideal que estén aquí porque viene la Código 6, la Código 6 es lo más hermoso, donde vamos a tener un evento grandioso, que es el evento del Barranquero, el evento que es en octubre 20, ese día nos inventamos los salsitas que son los que les pica la pata, ustedes por dónde van, un recorrido de X que lo hacen en la montaña, es el Barranquero, la segunda vez que se hace, uno en mil, dos mil ciclistas, sería espectacular, ese mismo día que va a terminar en la misma parte, estamos nosotros, los salsitas, los que les pica la pata, los competitivos, los que nos gustan, vamos a comenzar desde el sur hasta el norte, por toda la periferia, por todo ese 70% del rural, ese día también van a estar los colectivos urbanos, que es Pabolite, todos los urbanos van a estar haciendo una ruta por toda la ciclo de la quinta y van a llegar a algún lugar, y ese mismo día van a estar las bicicletas antiguas, que es el conglomerado de las bicicletas antiguas de Cali, que va a estar en ese punto, que es ideal, que esté aquí el resto de secretarias para poderlas aunar, para poderlas juntar, para que por lo menos, el punto ideal, o el punto que soñamos, es que esté ese punto de la platoleta Jairo Varela que ustedes pudieron hacer en el Día de las Madres. ¿Por qué? Porque estaría ustedes, estaría ustedes con su artista, estaría más fácil el permiso para esa platoleta Jairo Varela, que no, que no, que es muy difícil cuando uno cura, no, ¿dónde está? ¿Cuánto va a pagar? Necesito tal cosa, esa forma de más 500, le falta el permiso, le faltan los baños públicos, le falta el taico a cinco, ustedes le ponen infinidades de tablas que no te dejan hacer las cosas. Pero si estamos todos aunados, se lo digo porque se puede hacer, y se lo digo, y para cerrar, cuando está aunado todas las secretarias, todo es más fácil. Cuando usted va a hacer un evento como persona natural, oye, yo con una galleta, pero cuando usted lo va a estar aunado, le va a decir qué día pasó, eso pasó en agosto 30 del año 2020, en plena, nos mataron deportista, allá arriba, fue un coronel de policía, no sabía, nos miraba cuenta fue al final, nos lo mataron en San Vicente, se unió a Ego Estreta, en dos días sacaron todos los permisos, todo, todo, en dos días policía, en dos días deporte, en dos días movilidad, en dos días, pero ¿quién lo sacó? Porque estaban aunadas todas las secretarias, porque estaban acomodadas todas. Ese día yo me acuerdo que ese día le colocamos y lo hizo yo a Nosorio, que estaba de su secretario en ese momento, que colocó por el derecho a la vida, en la vía. Algo tan sencillo como eso, nos colocaron todo, como un domingo, nos colocaron todas las citrolutas, incluso ese barranquero va a ser un domingo, nos colocaron todas las citrolutas por toda la calle Quinta, en cada intersección estaba un guarda, eso fue algo grandioso, policía militar nos colocó el canto militar y nos colocó la banda de guerra, se unió Cali y Jamundí, porque llegamos hasta arriba, hasta la estrella, y en la estrella nos entró Batallón de Alta Montaña, y nos unimos con Jamundí, con la Secretaría de Jamundí, y yo decía, increíble todo lo que se puede hacer cuando se une. El señor Gamboa hizo un evento muy bonito, pidió todo el apoyo, Oscar, ¿dónde, dónde? Mijo, Terron, porque Terron me habían pidido hace rato, Terron, 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 lo hicimos en Terron, tuvimos falencias, falencias, ¿como cuáles? Falencias que no unimos a deportes, falencias que no unimos a movilidad, porque quería hacerlo solamente la policía, porque ellos querían mostrar su proyecto de ruta segura, y está bien, pero cuando hacemos un evento entre todos, y todos se unen, era lo que va a ser una bendición, y el impacto va a ser gigante, y va a ser grande, y el mensaje que le vamos a dar a los bandidos va a ser totalmente diferente. Cuando toda esa caravana de gente se mete a la ruta de Siloé, o se mete a la ruta de chorros, y se mete a poco gente, y el bandido, ¿no? El bandido, el bandido, no, yo no me puedo robar esas bicicletas. Por lo menos hay un dato curioso, dentro de Siloé no te roban la bicicleta, te la roban alrededor. Nunca te la roban dentro. ¿Por qué? Porque dentro es una labor social. ¿Por qué? Porque respetan al ciclista porque vienen con un trabajo de cinco años. Alrededor, porque no sabemos quién fue, si fue el de San Vicente, fueron los de San Francisco, fueron los de Echera, o si fueron los de Terron, Colorado, o si fueron los de Bellavista. No sabemos quién fue, pero gracias a Dios tenemos una ruta segura que se llama Ruta Cristo Rey en este momento. Muchachos, para adelante, felicidades a los del Sur, felicidades a los del Norte, de verdad me les quito asombrero a ustedes, si ustedes hicieron algo grandioso y vienen trabajando con algo mes a mes, es tratado de fortalecer, fortalecer, y ustedes como Norte y como Sur, la invitación es a que se unen una sola vez al mes. No les pido dos ni tres, porque yo soy un berraco. Una sola vez al mes, o dos veces, una cada quince días. Una en el Norte, una en el Sur, para que los del Sur vengan y los del Norte vengan también, para que se unan. Cuando hay todo ese paquete, ese día podemos tocar las puertas a las diferentes secretarías. Ve, va a estar toda la bandola y mejor menos de un persona, o dos mil quinientas, que no es libertad. Ah no, tengo tal programa y le puedo dar la capacitación de sobre ruedas. Ah no, tengo estos sosequios y le puedo dar esto. Ah no, le puedo organizar este árbol. Esa es mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias.